¿Qué ecuación tiene la recta cuyo producto de sus intersecciones con los ejes es 2 y además pasa por el punto 4, menos 1? Vamos a pensar en esta forma de la ecuación de una línea recta. El problema dice que la ecuación de la recta que buscamos cumple que el producto de sus intersecciones con los ejes es 2. A y B aquí son las intersecciones con los ejes. A es la intersección con el eje X y B es la intersección con el eje Y. Según el problema, A por B, o sea el producto de las intersecciones con los ejes, debe ser 2. Y además, la recta cuya ecuación buscamos pasa por el punto 4, menos 1. Si la recta cuya ecuación buscamos pasa por este punto, entonces puedo sustituir yo aquí en la ecuación de la recta, este 4 en el lugar de la X y el menos 1 en el lugar de la Y. Si lo hago, llego a lo siguiente, 4 sobre A, aquí sería más menos 1 sobre B, o de una vez menos 1 sobre B, es igual a 1. Observe que aquí tengo una ecuación que relaciona A y B, y aquí tengo otra ecuación que relaciona A y B. Si las dos las resuelvo como sistema, obtengo precisamente los valores de A y B, que puedo ponerlos aquí en la forma de la ecuación de la recta, y así encontrar la ecuación de la recta. Vamos a hacer eso. Vamos a resolver esta ecuación y esta como sistema de ecuaciones. Lo que puedo hacer es despejar de esta ecuación una de las letras, por ejemplo la B, para luego sustituir en la otra. Voy a despejar B de la segunda ecuación. Obtengo que B es igual a 2 sobre A, pasándola A a dividir. Ahora, aquí, en lugar de esta B, puedo poner 2 sobre A. O de una vez, de esta ecuación, puedo obtener 1 sobre B. Para poner aquí lo que es 1 sobre B en términos de A. ¿Cómo? Pues, esta ecuación se puede poner así. Como B sobre 1 es igual a 2 sobre A. Sí, porque B es lo mismo que B sobre 1. Y ahora puedo voltear la ecuación en ambos lados. Puedo llegar a que 1 sobre B es igual a A sobre 2. En lugar de B sobre 1, pongo 1 sobre B. En lugar de 2 sobre A, pongo A sobre 2. Ahora, aquí, en lugar de 1 sobre B, voy a poner A sobre 2. Entonces, 4 sobre A menos 1 sobre B, o sea, A sobre 2, es igual a 1. Esta ecuación contiene únicamente A. Voy a resolverla para la letra A. Puedo multiplicar la ecuación por 2A, para que no haya fracciones. 2A por 4 sobre A es 8. Menos 2A por A sobre 2 es A cuadrada. Igual, 2A por 1, 2A. Ahora, paso estos dos términos de este lado con los signos cambiados. Acá queda un 0. Me queda A cuadrada más 2A menos 8. Pasé estos dos términos de este lado con los signos cambiados. Este 2A ya estaba ahí, con signo positivo. Esta ecuación se puede poner al revés, se puede poner así. Ahora, resuelvo esta ecuación. Es una ecuación cuadrática. Se puede resolver o intentar resolver factorizando A por A, A cuadrada. Luego, más 4 por menos 2 es menos 8. Ahora, verifico que 4 menos 2 me dé 2. Está bien. He factorizado este trinomio como la multiplicación de estos dos binomios. Ahora, igualo con 0 ambos binomios. A más 4 es 0. A menos 2 es 0. Resuelvo estas dos ecuaciones lineales. De la primera obtengo que A es igual a menos 4. Y de esta obtengo que A es igual a 2. Obtuve dos valores de A. Este valor de A, si yo lo pongo aquí, obtengo que B es igual a 2 sobre A. O sea, sobre menos 4. 2 sobre A. 2 sobre menos 4. Eso es menos un medio. Y de aquí, obtengo lo siguiente. Si este valor de A lo pongo aquí, me da que B es 2 sobre 2. O sea, 1. Ahora, este valor de A y este valor de B los puedo poner aquí y obtener una ecuación de recta. Que es la siguiente. x sobre A. O sea, menos 4. Más Y sobre B. O sea, menos un medio. Eso debe ser 1. Esta ecuación se puede simplificar multiplicándola por menos 4. Menos 4 por x entre menos 4 es x. Luego aquí es este menos un medio. Se convierte en un menos 2 que multiplica a Y. Menos 2 por menos 4 es más 8. Por Y. Luego aquí, obtengo 1 por menos 4, menos 4. Que lo puedo pasar de este lado como más 4. Y esto queda igual a 0. Esta ecuación es una respuesta para el problema. Pero hay otra. La que se obtiene con este valor de A y este valor de B. Poniéndolos aquí. Voy a hacer eso. x sobre A. O sea, sobre 2. Más Y sobre B. O sea, sobre 1. Eso es igual a 1. Esta ecuación se puede simplificar multiplicándola por 2. 2 por x sobre 2 es x. 2 por Y sobre 1 es 2y. Luego 2 por 1 es 2. Que lo paso de este lado como menos 2. Me queda así. Y esto igualado con 0. El problema decía ¿Qué ecuación tiene la recta cuyo producto de sus intersecciones con los ejes es 2 y además pasa por el punto 4, menos 1? Aquí obtuvimos dos ecuaciones que cumplen con eso. Se puede verificar graficando que esta ecuación cumple con las dos condiciones del problema. Que el producto de sus intersecciones con los ejes es 2 y además pasa por el punto 4, menos 1. Y también si se grafica esta recta se puede verificar que cumple con las dos condiciones. El producto de sus intersecciones con los ejes es 2 y pasa por el punto 4, menos 1. Nosotros no vamos a hacer la gráfica de aquí. Eso es todo por ahora. Gracias. 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 Gracias.